El buen fin es una medida comercial implementada por el gobierno federal, apoyado por las cámaras de comercio para incentivar la economía y brindarle descuentos a los mexicanos. Sin embargo, a pesar de ser implementado desde el 2012, muchos siguen sin sentirse atraídos por el fin de semana más barato del año. La mayoría de los entrevistados dijo saber qué es este programa, pero no sintieron su beneficio. Los entrevistados señalaron que en ediciones pasadas del buen fin realizaron compras pagando la mayoría de contado y en Tijuana, pues a su decir en Tecate no hay ofertas atractivas. Otros más señalaron hacer sus compras a crédito. Pues sí, el año pasado las aproveché, pero aquí en Tecate casi no se mira en el comercio, las miré más en Tijuana. Crédito y efectivo, joven. ¿De contado? Sí, una vez, compré una televisión hace como dos años. No, a crédito. Sí, unos años, sí. El año pasado, sí. De contado. A pesar de que la ciudadanía ve con buenos ojos la implementación del buen fin, consideran que falta mayor difusión sobre las ofertas y beneficios a obtener. Para la mayoría de los tecatenses, este fin de semana pasó de noche. Bien, excelentes las ofertas. Me han parecido que están bien, que son necesarias para que tomen sus ahorros y esperemos el buen fin. Pues sí, sí es muy buena, porque cada año se aprovecha. Bueno, pues es que como nos dan sin intereses por lo pronto, ¿verdad? Créditos sin intereses, pues a uno, pues se anima a sacar una tele o una computadora o lo que más necesita uno, ¿verdad? Para California Medios, con edición de Abril Zerratos, Javier Cruz.